Bueno, ¿hace 15 días que vive aquí? Sí, más o menos 15 días. Vamos viendo que una de sus piernas está con alguna lesión, pero va zafando, va recuperando. Sí, ya hicimos una semana de antibióticos y ahora estamos con curaciones diarias en ella. Se le está poniendo un producto que se llama Lota Gen, que es para evitar el queloides, porque tiene cicatrización queloidea, digamos. Bueno, ¿qué pasó esta siesta? Contanos. Hoy estuvimos con los veterinarios Alejandro Enríquez y un colega de él que vino de Santa Otomé a hacer una ecografía a Gregorio, que él tiene una displasia en la cadera, tiene descalzada la cabeza del fémur. Se le hizo una ecografía para ver cómo está el tratamiento. Él hace 45 días que está en reposo, o sea que está en un box, para que no camine a ver si podemos lograr que se forme una fibrosis en esa cadera. ¿Dónde vivía Gregorio? Gregorio estaba en el volcadero. ¿Y esta llegó a Esperanza? Esperanza estaba en calle Hernandarias. Bueno, qué felicidad Carolina, a ver cómo se van recuperando con el pasar de los días estos animalitos tan queridos por, bueno, integrantes de la Fundación Mi Reino por un Caballo y tantas personas que fuera de la Fundación también acercan datos y que también tratan de colaborar para que ustedes puedan accionar de esta manera, ¿no es cierto, Laura? Sí, nosotros generalmente la gente que ve un caballo en mal estado se contacta con nosotros, lo vamos guiando y de esa forma después se logra el secuestro. ¿Algún teléfono que quieras dar? No me lo recuerdo de memoria, sí que se contactan por medio de Messenger, en lo que es la página de Mi Reino por un Caballo. Gracias por ver el video.